Está finalizando el partido entre Roma vs Joventus Pues el resultado está 1-0 a favor de Roma que hoy está ganando Pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Aquí 1-0 en el segundo tiempo ya anotaría el jugador Mancini a los 53 minutos para Roma Aquí el próximo partido de Joventus será André Fimigur en la Europa League De octavos de final partido de ida y vuelta Nos vemos en el próximo partido de Joventus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!